Cuando llegas tú Antes de ponerse el sol Antes de que tenga miedo Siempre antes llegas tú Basta con mirar Con tocarte con mis dedos Con mirar tus ojos bellos Siempre cuando llegas tú Yo sigo esperándote en el mundo de los mil deseos El sitio perfecto donde imaginar lo que no vemos Dame tu mano preciosa No tengas miedo No seas tan caprichosa Que yo soy como tú Y tú eres como yo Tan solo si nos damos un beso En silencio dibujando Nuestro sueño soy Nuestro sueño soy Cuando llegas tú Antes de ponerse el sol Antes de que tenga miedo Siempre antes llegas tú Yo sigo esperándote en el mundo de los mil deseos En sitio perfecto El sitio perfecto donde imaginar lo que no vemos Dios Dame tu mano preciosa Dame tu mano preciosa No tengas miedo Nuestro sueño soy Nuestro sueño soy Nuestro sueño soy Nuestro sueño soy Nuestro sueño Nuestro sueño Nuestro sueño Nuestro sueño Nuestro sueño Nuestro sueño Gracias.